para mí no hay excepciones y te voy a decir que siempre lo mejor es monitores obviamente monitores profesionales monitores de estudio y profesionales no monitores económicos y buenos, realmente buenos monitores si vas a escuchar por unos monitores Mackie o unos monitores M-Audio o monitores de esos KRK o algo por el estilo por ahí te conviene escuchar por buenos auriculares y vas a hacer un trabajo mejor por ejemplo un par de monitores KRK de 5 pulgadas no sé cuánto puede costar alguien me sabrá decir la verdad no estoy en los precios de KRK pero por ahí te cuesta 100.000 pesos estoy tirando así un número cualquiera pero suponete 100.000 pesos compras unos muy malos monitores realmente unos KRK que tienen frecuencias infladas por todos lados etcétera, por un poco más de plata podrías comprar unos Kali que ya están bien pero bueno, supongamos que Kali no existiese o que no los conoces y que vas a KRK porque es la marca que conoces y que pensás que tiene reventa etcétera bueno, no vas a poder trabajar bien y esto no es que lo diga yo conozco un montón de gente que trabaja con KRK y siempre tiene los mismos errores en las mezclas, en mastering siempre tiene los mismos problemas que después te das cuenta cuando escuchas por otros monitores ¿si? entonces ¿qué podés hacer en este caso para salvarte de este error? bueno, podés usar unos buenos auriculares que te van a dar mejor resultado que esos KRK que insisto no sé exactamente cuánto cuestan y que probablemente te cuesten más baratos te doy un ejemplo o dos ejemplos clásicos vas a tener los Signature Studio de Ultrason y los Avanton Planner son dos auriculares diferentes pero que la verdad están espectaculares déjame que te los voy a te los voy a mostrar dame un segundo que los busco acá ya que estamos y te los muestro porque tampoco me acuerdo ahora el precio exacto pero te voy a mostrar de los dos auriculares que te estoy hablando para que tengas una idea de precio y de de calidades etc el Signature Studio es de una empresa que se llama Ultrason que es una compañía alemana que hace productos de hace auriculares de altísima calidad vas a ver que no son baratos los Signature Studio por ahí te cuestan lo que te cuesta un par de monitores económicos pero la clave acá es que la respuesta va a ser mucho mejor que la que te va a dar unos monitores económicos entonces ahí te comparto pantalla estás viendo esos son los Signature Studios y ahí los ves yo te estoy tapando el precio pero ahora te lo voy a mostrar son hermosos super cómodos calidad de fabricación alemana y yo siempre explico lo mismo una vez que escuchas algo a través de los auriculares Ultrason no hay vuelta atrás es como que te sentís te sentís en tu lugar son planos sí son planos tendrán alguna frecuencia inflada y sí todos los auriculares tienen alguna frecuencia medio inflada porque buscan compensar cuestiones físicas si no tenés unas bocinas de tamaño gigantesco hay auriculares que son super planos yo no los probé nunca pero hay auriculares de 2.000 3.000 dólares que son super hi-fi y que dicen que son la locura yo no probé nunca ninguno de ellos con lo cual no podría dar fe de esto pero bueno ahí podés ver el precio los Signature Studios cuestan casi 100.000 pesos no son auriculares baratos pero son cómodos son de altísima calidad de construcción y tienen una calidad de audio que cualquiera que los haya probado va a saber exactamente de lo que le estoy hablando y va a poder decir sí, sí este flaco tiene razón en lo que está diciendo son la verdad un espectáculo como podés ver acá en esta otra foto vienen en un estuche que es no rígido es semi rígido que la verdad está impecable sí ahí te lo muestro que para llevarlo es la verdad espectacular a mí son auriculares que me encantan realmente me encantan son los que uso yo no y te explico porque como estoy organizado yo como yo soy un show más o menos de una sola persona cuando estoy grabando no es que tenga un técnico que agarra y me pone a grabar y yo estoy tranquilo etcétera y me puedo ubicar como quiero no estoy yo haciendo todo tocando la guitarra activando grabación cambiando poniendo etcétera necesito una comodidad que estos auriculares no te las dan ¿por qué? no porque como te calzan en la cabeza sino por el cable ese cable tipo cable viste de teléfono que tienen también los Sony los 7506 que son auriculares que tengo yo acá es un cable grueso que te incomoda no sabes dónde meterlo te incomoda entonces por eso no me gusta obviamente la calidad entre un 7506 de Sony y el Signature Studio de Ultrason no hay punto de comparación no hay punto de comparación ahora ¿qué pasa? si querés buscar algo que te dé esa calidad de sonido pero que no tenga esa incomodidad de cable tenés otra opción que ahora se me acaba de ocurrir de Ultrason que son los IQ Pro que ahora te los estoy mostrando dame un segundito y ahí te los muestro vas a ver que son un pelito más baratos este apenitas pero estamos hablando de la misma calidad de audio si ahí los ves no ves el precio todavía ahora te lo voy a mostrar ahí los estás viendo y ahí ves el precio si son un pelito más baratos estamos hablando de la misma calidad de audio pero estamos hablando de intraurales estos intraurales obviamente te sirven para sistemas inalámbricos pero suponete que no tenés un sistema inalámbrico simplemente los querés conectar a tu interfaz de audio o conversor lo que sea amplificador o auriculares para monitorearte la gran ventaja tienen dos grandes ventajas estos auriculares ya habiendo establecido que suenan increíbles sacando ese punto tienen dos ventajas el cable finito típico de los intraurales te lo pasas por adentro de la remera por la espalda no lo sentís no te das cuenta que está traen un clip si en el cable lo cual te lo podés si no lo querés pasar por atrás lo podés agarrar acá al cuello de la remera o de lo que sea y no se te va a venir encima y no te va a molestar así que eso hace que sea súper cómodo y además te dan una aislación sonora que es increíble cuando te pones bien los auriculares y te quedan medio a medio poner digamos no tenés una súper aislación pero si te los pones bien te aíslan del mundo a tal punto que por ahí no escuchás el amplificador y te tenés que dar monitoreo directo porque no no escuchás nada salvo lo que te tiran los auriculares son increíbles entonces ¿por qué me resultan súper cómodos a mí para grabar? bueno por el cable como ya te dije lo acomodo donde quiero y no me molesta y punto más allá del audio que ya lo establecí varias veces y por el hecho de que te aíslan del mundo y vos decís ¿para qué querés estar aislado? ¿no es mejor no estar aislado? tener un poco de sensación de ambiente sí, está bueno ahora ¿cuál es el problema de la sensación de ambiente? cuando estás grabando un instrumento acústico súper sensible como una guitarra una acústica ¿sí? y tenés que ahí me empiezan a volver loco con los mensajes que los parió bueno tenés que grabar una electroacústica y la vas a grabar como acústica ¿sí? la M. Taylor una guitarra increíble que no justifica grabar la enchufada eso tenés que agarrar el sonido de la guitarra con un buen condenser buenos preamplificadores y listo se te mete cualquier ruido cuando no es un muy buen condenser y se te mete cualquier ruido entonces si el estudio lo tenés bien acustizado etcétera no tenés ruidos externos un problema solucionado ahora si se sale el sonido de los auriculares que estás usando para monitorearte eso se te mete en el micrófono muy de abajo lo que sea lo podés filtrar después podemos hablar pero es preferible si no está siempre es preferible que el error no esté no corregirlo en postproducción ¿sí? entonces de esta forma yo lo que me aseguro es que me puedo matar si quiero con los auriculares cosa que no hago pero no sale absolutamente nada de mis oídos con lo cual no se filtra nada en el micrófono cuando tenés que grabar una guitarra acústica es impresionante especialmente si estás tocando muy suavecito es impresionante y si tenés que cantar misma historia es espectacular no sale nada estás muy cerca del micrófono si querés algo típico de los cantantes que por ahí para susurrar o cosas por el estilo se acercan mucho al micrófono y se le filtra como loco el auricular es un problema después bueno esto no se filtra nada son increíbles cerramos un poco con ultrason y ahora te voy a recomendar otros auriculares que están buenísimos y que son mucho mejores que grabar con unos o que mezclar y masterizar con unos monitores de baja calidad en este caso estamos hablando de los planar de avanton como puedes ver son un poquito más baratos y acá bajamos un poco el precio no que ay dios te fuiste re abajo en el precio no estamos hablando de auriculares de primer nivel son más grandes si algunos los consideran medios armatoste pero son súper cómodos vos te los pones y decís no me imaginé que estos auriculares fuesen tan cómodos la vincha te da una comodidad espectacular y las almohadillas que se ponen sobre las orejas cuando las miras decís no debe ser muy cómodo como te las pones decís wow esto es realmente espectacular y esa es la realidad son espectaculares te pones los planar y decís que cómodo que estoy y ni hablar cuando empezás a reproducir audio lo que se escucha en estos auriculares es un sonido diferente al de los Signature Studio pero es por ahí menos plano si querés pero con una definición que vos escuchás decís wow como estoy escuchando es increíble si hay gente que no le gusta que sean de color rojo porque se ve mucho bueno tienen una versión en color negro con lo cual a mí me encanta que sea negro y rojo porque para los que conocen mi estudio hay mucho negro, rojo, gris son los colores blancos son los colores que me gustan a mí ahora hay gente que le molesta que sea rojo porque se ve demasiado hay gente que necesita buenos auriculares y que salgan en video y no quieren que llamen tanto la atención bueno tenés los de color negro es decir son idénticos pero reemplazás la parte roja esa parte externa por color negro entonces no tenés ningún problema son armatoste pero te olvidás de lo armatoste que son cuando escuchás la calidad de audio escuchar cualquier cosa ponete música a través de unos Avanton Planner y créeme lo que te digo vas a quedar sorprendido yo no esperaba tanto estos auriculares conociendo los MP1 que son los clásicos de Avanton que se venden muchísimo dije bueno serán algo más o menos por ese estilo con algún cambio y no nada que ver son otro mundo si bien son más caros son la verdad es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo y ya que estábamos hablando de los MP1 que son los clásicos que todo esto sale por la por la pregunta de Luciano los clásicos de Avanton los que más se venden obviamente son más baratos mira lo que cuestan estamos un poquito arriba de la mitad si pero son auriculares hermosos super pero super cómodos misma historia no tanto como los Planner que es una cosa llamativa estos son cómodos cómodos al estilo los Signature Studio para que te des una idea la Vincha es super confortable la verdad son excelentes y una de las cosas importantes o digamos distintivas de este modelo de auriculares es que bueno los Avanton en sí te vienen en unas cajas que son espectaculares pero además este que es el MP1 tiene tres modos tiene un switch en el que vos elegís un modo plano un modo que tenés una mezcla mono y un modo que tenés una mezcla con el clásico sonido de los Mixcube que son unos monitores chiquititos de Avanton que se suelen usar en estudios para controlar planos para ver cómo suena la mezcla si la querés que sea 100% mediosa para algunas funciones súper específicas se usan los Mixcube algunos los usan mono otros los usan en estéreo depende de lo que quieras hacer bueno eso lo podés hacer con estos auriculares entonces a mucha gente les llama mucho eso la atención y los compran es tan buenísimo ese selector de funciones en los MP1 de Avanton que son otra excelente opción dentro de lo que son auriculares para mezcla ya no para mastering para mastering a mí yo no usaría los MP1 por el tipo de sonido que tienen no son transparentes tienen su colorcito que me parece está perfecto para mezcla pero no para mastering para mastering Signature Studio de Ultrasound o los Planner de Avanton así que ahí ya que estamos hablamos un poquito de auriculares antes